Este abogado de la familia de Rosario Ponce, doctor Carpio Valencia, ¿cómo está usted? Muy buenos días desde Lima. Muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Está usted avistando el posible cuerpo, señor, el posible cadáver? Estamos dentro del sector, pero nosotros hemos bordado un cerro por abajo, porque ellos se encuentran en la parte alta, más o menos a 700 metros, así. Es una cuestión vertical, rocosa, lo que va a ser muy difícil, muy imposible, el rescate del supuesto cadáver, ¿no? Porque nosotros estamos viendo desde acá, con el papá de Rosario, que es imposible, ¿no? Porque no se quedarán para poder ver, mientras tanto, nuestra preocupación, y está porque se está tejiendo versiones antojadizas respecto a la patrocinada, ¿no? Que en el caso no tiene nada que ver, por eso es que nosotros hemos viajado a esta localidad para, in situ, poder ver el posible rescate, ¿no? O sea, le parece... Ahora todavía no se... ¿Le parece muy difícil? Sí, el acceso es muy difícil, porque hemos visto sobrevolar el día de ayer y el día de hoy a los helicópteros que no llegan al lugar, solamente sobrevolar a distancia, y ellos se encuentran en un campamento en País y en otro en Capacá, y se ve gente arriba, pero yo veo que es imposible poder bajar. O sea, hay una cuerda más o menos de 50 metros, hay otra de 200, pero la altitud es más o menos de 700 metros, ¿no? Y es de vertical, ¿no? O sea, es un precipicio hacia abajo. De acuerdo. León. Ahora, ¿cuál ha sido la participación de los topos mexicanos en la detección de este cuerpo? ¿Y por qué no se quedaron hasta el rescate? ¿Ellos no son especialistas en rescates? No, 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 cabalmente es lo que me preocupa, incluso los peritos, los señores que han venido, parece, es que hay que ser gente preparada, inclusive el, ¿qué es lo que han traído el? El escáner. No es imposible llevado ahí, porque ellos indicaron que pesaba 150 kilos, lo que no es, me parece que debe ser en libros, porque más o menos pesa, yo le calculo unos 30, 35 kilos, que lo han subido en un burrito, el burrito se ha cansado y han tenido que regresarlo, o sea que el escáner, tanto que se ha hablado de que es última generación 3D, no va a servir para nada, o no sirve ya para nada. O sea, a simple vista, ya lo veo, a simple vista, doctor, ¿usted considera que el cuerpo no se puede levantar? No, es imposible, es un precipicio, de acá estamos observando, nosotros porque estamos en la parte baja, hemos rodeado, ellos están en la parte de arriba, hemos ido por otro sector que yo conozco, ¿no? Pero es imposible, ¿no? No creo, de repente, yo qué sé, alguien se atreva, pero quería arriesgar su vida, ¿no?, para bajar abajo. ¿Cómo se va a proceder legalmente? Porque en este momento, corríjame usted, doctor, lo que tiene que haber es un levantamiento fiscal, por parte del fiscal del cadáver. Claro, tiene que haber un protocolo, un protocolo de levantamiento del cadáver. Exactamente. Que va a ser imposible, va a ser imposible que la señora fiscal y los peritos bajen ahí. A lo mucho bajará un señor del lugar, o al menos una persona que sepa, no sea especializada, entre pares o ser, pero es bien difícil, es vertical, es roca pura. Es roca pura. Ya le explico, claro, no hay, digamos, lugar para camino, pero nosotros estamos viendo de acá abajo, lo estamos viendo, porque tampoco se puede ingresar por acá. Claro que se puede buscar un camino, lo que ya demoraría otros tres, cuatro días más. Por lo menos. No va a ser, claro. Efectivamente. Ahora, una pregunta más. La presencia suya y los abogados, o como abogado de la familia Ponce, y la presencia de los padres de Ciro Castillo, ¿tienen que ver con el hecho de que hay un temor a que no se reporte correctamente qué fue lo que pasó? No, es que claramente nosotros estamos tratando de acreditar para mi patrocinado, solo le digo hasta un lugar, a una roca, abajo, en el Cerro Fortaleza, y donde se ha encontrado el cadáver es lejísimo. Ha tenido que pasarse un campamento, te dije, hasta arriba, hasta acá, hasta un campamento donde encontró las mochilas, y de las mochilas para ahí son casi 200, 400 metros más arriba, y para abajo se ve el precipicio. O sea, que es imposible que mi patrocinado haya podido ir a esos pares. No, pero repito la pregunta. El hecho que usted como abogado y los padres de la señora, de la señorita Rosario, estén ahí y estén alertas a cualquier cosa, ¿tiene que ver con que hay un temor? Ya, ya le entiendo la pregunta. Ya, ya le tengo la pregunta. Efectivamente, el señor Ciro ha denunciado a mi patrocinada por homicidio. O sea, nosotros somos parte interesadas. Tenemos que velar, ejercitar los derechos de mi patrocinado, porque no vaya a ser que de repente agarre todo. Tenemos que velar por las pruebas, ¿no? Incito, porque ya anteriormente se ha transversado, incluso se ha propagado un video, ¿no? En un canal de televisión que perjudica a mi patrocinado. No vaya a ser que de repente también se la perjudique, porque ya se está sacando una fotografía, ¿no? Con el polo, con los colores, que es totalmente... Al supuesto, con esa vestimenta no estuvo. No estuvo con esa vestimenta. ¿Podríamos conversar con el señor Ponce, si está junto a usted, doctor? Si es usted tan amable. El señor Ponce puede conversar, a ver, va a conversar con él, ya, porque suba, suba, se nos va a quedar. Muchas gracias, muchas gracias, doctora. Puedo con la roca, puedo con la roca. Agárrese bien, agárrese bien, señor. Sí, sí. No, no se resbala. Ya va a conversar con Radio Programa. Muchas gracias, señor. Señor Ponce. Señor Ponce, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted en este momento? ¿Qué sensación tiene? ¿Qué es lo que está usted viendo, señor? ¿Cómo se siente? Bueno, o sea, aparte del cansancio, porque es bastante cansado, yo lo que pienso es que es bastante difícil la forma como van a tener que sacarlo. Ese cadáver de ahí, ¿no? Esa zona es bastante peligrosa, la zona. Ayer nos hemos enterado que uno de los peritos incluso se ha resbalado y se ha sufrido una alucinación del tobillo, creo, me parece. Y me parece que es sumamente dificultoso sacarlo, ¿no? O sea, no sé, pues de repente puede haber algún experto que pueda hacer esa pericia, ¿no?, de sacarlo de ahí. Puede ser, no digo que sea algo que no sea definitivamente posible, ¿no? Vamos a ver, pues, qué pasa. Sí, señor Ponce. Gracias por atenderlo. Por lo que usted ha conversado con su hija, una vez que se ha avistado este supuesto cadáver, ella, ¿qué le ha comentado, señor, de la ubicación donde han encontrado el supuesto cuerpo de Ciro? Bueno, mi hija llegó con Ciro hasta donde momentos antes de separarse estuvieron en el lugar que se conoce como el lugar de las mochilas. Este punto donde lo han ubicado a Ciro es un punto que queda más o menos a 400 metros de distancia. Y, digamos, ahí termina el camino y empieza, pues, el precipicio, ¿no? Es un precipicio que en realidad nadie sabe cuántos metros son porque no se han medido, ¿no? Pero es bien profundo. Es completamente vertical. Y no sé, pues, hasta ese punto, hasta eso es todo lo que se sabe, ¿no? Incluso hasta ahora tampoco... Claro que es probable, pero no necesariamente tiene que ser el cuerpo de Ciro, ¿no? Hasta que no se le haga inclusive... Depende de cómo se encuentra el cuerpo. Inclusive se podría tener que practicar una prueba del ADN. En determinado momento. Pues, de repente, incluso... Exactamente. Tendría que practicarse. Primero tienen que llegar a él, pues, para poder practicarle alguna prueba, sacarle algo del cuerpo para poder verificar, ¿no? Qué es él. Pero hasta ahora no pueden, pues. O sea, es sumamente complicado y sumamente riesgoso para la persona que va a hacer esa pericia, ¿no? Ese rescate. Gracias.